La viernes a las 8 de la mañana, con Sonia Ramírez, y solo aquí, en Telecosmos Chimbote, vive contigo. La viernes a las 8 de la mañana, con Sonia Ramírez, y solo aquí, en Telecosmos Chimbote, vive contigo. Los paisanos, provincianos, del distrito de Zamanco, que están cumpliendo un año más de creación. Zamanco cumple 62 años de creación política. Se creó en el año 55, cuando era presidente de la República, Manuel A. Odría, con el nombre Distrito de Primero de Junio, así como hoy. Pero, dos años después, en el año 57, en el mes de enero, Odría decide cambiar el nombre de Primero de Junio por Zamanco, que es lo que ahora conocemos. Pero igual, Zamanco cumple hoy un aniversario más. Saludos afectuosos para todos los amigos zamanqueños que nos vienen siguiendo a través de la televisión, y también nos escuchan a través de la radio. Para ellos, saludos afectuosos. Y bueno, también está el aniversario Nuevo Chimbote. Nuevo Chimbote está cumpliendo también, de paso, 23 años de creación. Hasta ahora es el último distrito, el más joven, el más chivolo de la provincia de Santa. También un saludo para todos los nuevos chimbotanos, que nos siguen a través del Canal 50, en UHF, y también Canal 82, en Cable Futuro. Y por supuesto, a través de Internet, en Telecosmos Chimbote, señala en vivo. Bueno, empezamos el programa, y dicen que la manera de poder contrarrestar la desnutrición a nivel de país es consumiendo lo que tenemos barato, que es el pescado. La Sociedad Nacional de Pesquería está lanzando una campaña de consumo de pescado azul. Pescado azul, el pescado que conocemos como pescado negro, ¿no? El pescado azul porque es muy hipotéico, aparte que es una buena alimentación y sabroso sobre todo, ¿no? Y eso, esta campaña lo ha iniciado, y ha salido justamente a mencionar la campaña, la presidenta de la SNP, María Elena Conterno. Vamos a escuchar lo que dice en esta campaña que inician para comer pescado sano, pescado azul. Adelante. Estamos muy contentos de haber suscrito este convenio con CENFOTUR para promover el uso de pescados azules. Como sabemos, los pescados azules se presentan en abundancia en nuestro mar. Tenemos el jurel, la caballa, el bonito, la anchoveta, y estas son especies que además son muy nutritivas. Tienen mucho omega 3, tienen hierro. Y aquí trabajando con CENFOTUR, lo que buscamos pues es que las personas no solamente sepan, digamos, de las bondades, digamos, nutritivas, sino vean que es fácil incorporarlo al menú familiar. Es fácil prepararlo de diferentes maneras. Entonces, CENFOTUR, que capacita de manera permanente a cocineros, que va creando recetas, pues incorpora a los pescados azules en su malla curricular para que a futuro pues tengamos más restaurantes, más hogares incorporando a los pescados azules como parte del menú semanal. Al haber mucho más oferta de estos pescados, se presentan a buenos precios. Recordemos que para la sostenibilidad, ¿no? La idea es consumir pescados azules, que el mar nos dan abundancia. Y además también para la sostenibilidad tenemos que respetar las vedas y las tallas mínimas. Y aquí, para que los recordemos, este es el bonito, ¿no? Y su talla mínima son 52 centímetros. Aquí tenemos el jurel, que su talla mínima es 31 centímetros. Y finalmente la caballa, ¿no? Cuya talla mínima son 29 centímetros. Cuando, digamos, se da la pesca, podemos encontrar pues estas especies a 5 soles, de repente en nuestro mercado de barrio, el kilo. Y bueno, es una excelente proteína por un precio, digamos, económico, ¿no? Que es lo cual, pues, por ello no solamente por su valor nutricional, por su economía, digamos, y porque colaboramos con la sostenibilidad, que debemos todos incorporarnos. Interesante, y eso, esperemos también que esto vaya de la mano con una política pesquera para que la producción, la extracción sea para el consumo humano, ¿no? Había en el fondo un banner que decía, ¿no? Salvemos al ceviche. El ceviche está recontra salvado, ¿no? Donde tú vayas encuentras un ceviche peruano. El otro día veía también en internet esos youtubers que hicieron una especie de concurso entre tres ceviches. Ceviche peruano, ceviche ecuatoriano y ceviche mexicano. Y los cuales, pues, a ver los paladares de estos extranjeros, no eran peruanos, cuál era el mejor ceviche. Y por supuesto que ganó el peruano, ¿no? Por el sabor, el punto de limón, el punto de ají, el punto de sal. Riquísimo, el ceviche peruano. Y todo lo que se puede hacer con ese producto, que es el pescado, el pescado generoso, que nos da alimento, nos da inversión. El pescado para todo. Para una rodilla de amigos, oye, un cevichito, ¿no? Para cortar una cruda, un jugosito. Para todo, bueno, el pescado, ¿no? Y si estás de hambre, de repente, al momento, te comes una conserva de atún de filete. También para todo el pescado, va donde vaya y a todo momento. Esperemos, pues, repetimos, que vayan con políticas también de extracción, que beneficie a la población más que a los industriales, de parte de la SNP. Bueno, la SNP, por supuesto, de la mano con la industria de la producción, ¿no? Por supuesto. Bueno, y en otro punto, también ayer, 31 de mayo, aparte de haber recordado el fatídico terremoto del año 70, el tema del simulacro, se ha celebrado a nivel mundial el día del no tabaco, o sea, el consumo de tabaco, no al tabaco, ¿no? Y el tabaco, realmente, para quienes fuman de manera empedernida, seguida, sabe que trae muchos problemas, ¿no? Hay un informe que también está publicando la agencia andina, algunos problemas que te puede dar el tabaco. Por ejemplo, te quita abrió el cabello, te envejece más rápido, según los médicos que hacen este informe, y, bueno, y también te maltrata un poco la piel, ¿no? Veamos este pequeño informe. ¡Gracias! 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 Bueno, felizmente ya dejé el tabaco hace mucho tiempo, ¿ah? De verdad. De vez en cuando uno, pero ya a las 500, ya no, ya no es saludable fumar, creo, ¿no? Todas las personas, bueno, saben, pues si les gusta un tabaco, su cigarrito, unos toman, unos fuman cuando toman, otros para el frío, dicen, ¿no? Bueno, cada quien tiene su elección, ¿no? Pero lo mejor es no fumar, no fumar. Bueno, y entre otras noticias, por ejemplo, están lanzando una aplicación de seguridad que nos parece interesante. Es una aplicación para los taxis, en el cual usted, al momento que avara un taxi, puede colocar, entrando con un aplicativo, por supuesto, colocar el nombre de un contacto, en caso de que algo le suceda, la policía puede intervenir y también queda registrar el vehículo, de esa manera evitar secuestros, evitar robos. ¿Cómo se llama esto? Se llama el huachitaxi, algo así como huachimán de taxi, ¿no? Es un aplicativo que ha sido creado por Gonzalo Sarmiento, y justamente para saber que este aplicativo que ya está prácticamente entrando en vigencia, lo pueden descargar en todos los, este, en los, por ejemplo, en Google Play y también en el Store, para que usted pueda conozca. Se llama huachitaxi, es de color amarillo y luego, y usted lo puede descargar, y las bondades que le dan todo lo de la ventaja de este aplicativo de seguridad, se la contamos a continuación en este presente informe. Adelante. ¿Tiene temor alguna vez al abordar un taxi? Más del 68% de la población no se siente totalmente segura al hacerlo. Frente a esta situación, el Ministerio del Interior creó el aplicativo móvil huachitaxi. El objetivo en realidad es tener una cultura de seguridad en el transporte público, y que sea una herramienta disuasiva frente a las posibilidades de delitos durante el movimiento del transporte mismo, ¿no? Una vez descargado y hecho el registro, deberá escoger a alguien de su confianza, que será su contacto de seguridad. Dicho contacto recibirá una notificación de alerta ante cualquier circunstancia adversa. El aplicativo permite, además, que los datos sean enviados automáticamente a la Policía Nacional. Cada vez que me subo un transporte público, un taxi, ingreso a la aplicación, o sea, la emboco, ¿no? Y hay una opción que dice inicia recorrido. Simplemente de inicio tomo las fotografías que el sistema me pide, que son dos, una al conductor, la otra a la unidad móvil, ¿no?, que es la placa del vehículo, y pongo el tiempo de recorrido que yo estimo tendrá, digamos, 30 minutos. La clave verdadera en realidad es para activar y desactivar el aplicativo de forma natural. La clave falsa es lo que se usa en todos los sistemas de seguridad, que es una clave que desactiva todo, aparentemente, pero en el fondo no lo ha hecho. Lo que ha hecho es, ha generado la alarma porque está pensando justamente el sistema o está actuando desde un lugar que hay una emergencia. Desde el momento que la persona tomó la fotografía ya fue enviada al banco de datos, o sea, ya está registrado. Si es que se queda sin un plan de datos o inclusive sin batería, el sistema no envía la alerta, pero la alerta se va a generar por tiempo. Es decir, la persona cuando recién ingresó puso 30 minutos, pero hay un tiempo adicional que el sistema calcula y luego eso declara la emergencia automáticamente. WatchiTaxi puede descargarse desde el sistema Android y en 10 días más podrá hacerse desde iOS. Bueno, entonces ya saben ustedes, pronto podrá descargar el WatchiTaxi, ¿no?, por el tema de seguridad, bienvenido, o sea, todo lo que sea herramientas aplicables para mejorar la seguridad de todas las personas, ¿no? El WatchiTaxi pronto, pronto para que usted pueda tener una mayor tranquilidad cuando viaje con un taxi. Bueno, vamos a temas locales y hace tiempo, desde que estaba en el gobierno el impresentable Ollantumala, se venía comentando acerca de la nueva construcción del hospital de salud de nivel 4, ¿no?, pasaba una, iba así, venía, se firmó un convenio entre salud, el alcalde de Nuevo Chimbote en ese entonces, Paco Gasco, pero todo quedó en una... y parece que ya hay luces para que este hospital de nivel 4 en Chimbote, que es importante por la densidad poblacional, por la cantidad de población y también por las enfermedades que a veces no se pueden tratar en los hospitales que tenemos a la fecha, ¿no?, y entonces han aprobado la viabilidad para la construcción del hospital de nivel 4 en Chimbote, ¿no? El MinSA, o sea, el Ministerio de Salud ha aprobado esta viabilidad y, bueno, pues, este... esto nos da una noticia bastante alentadora en el tema de salud. Vamos a ver esta nota. Tras casi nueve años de gestión, por fin el Ministerio de Salud declaró viable el proyecto para la construcción del hospital de alta complejidad de la Red Asistencial Ancaste de Salud, el mismo que estará ubicado en un área de 10.000 metros cuadrados que recuperó la Municipalidad de Nuevo Chimbote en los terrenos de Urbi Propiedades. La construcción de este nos ocó a un que contará con una moderna infraestructura, equipamiento de alta tecnología y cerca de 161 camas hospitalarias está valorizada en aproximadamente 110 millones de dólares. El alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, refirió que el contar con este hospital va a beneficiar a más de 320.000 personas de toda la región Ancaste, quienes ya no tendrían que ser referidos a los socomios de Trujillo o de Lima para recibir una atención especializada. El hospital de alta complejidad va a ser un hospital que va a atender a todos los pacientes asegurados y también en emergencias a los no asegurados de Ancash. Es decir, ya los pacientes, como manifesté, no van a tener que ser derivados para el tratamiento especializado o su especializado aquí. Vamos a tener especialistas y su especialistas trabajando acá, cuyas plazas también se abren. Es decir, va a elevarse el nivel de atención de salud, los pacientes van a tener mayor comodidad. Por último, informó que según el Plan Operativo Institucional de Proinversión, el proceso de licitación se iniciaría el segundo semestre de este año, por lo que la construcción de esta importante obra estaría empezando a inicios del 2018. Bueno, noticia alentadora, ¿no? Bueno, no importa quién lo gestiona, la cosa es que salga. Ahí vemos por ahí aparecía también en las imágenes el doctor Jorge Baca Luna, él en su momento también cuando era gerente del Hospital del Seguro de la Edad Norte, estaba también en esa gestión, ¿no? Fue en la primera etapa del gobierno de Ollantumala cuando pensaban que iba a ser un gobierno supuestamente nacionalista, de beneficios para el pueblo, pero ya sabemos lo que pasó. Y así ha quedado entrampado completamente toda esta gestión del Hospital de Cuatro de Salud. Qué bien, qué bien, pues ahora se va a hacer un hospital grande, moderno, pero ya. Pero si el MISA, entonces, da la viabilidad, pero que siga, que se haga. Y aquí, por ejemplo, también vamos a llamar la convocatoria de las autoridades del Congreso, los parlamentarios zancachinos, que tienen que apoyar. Olvídense que si son del Frente Amplio, del Fujimorismo, no. Todos tienen que meter la mano, apoyar, tocar puertas, molestar, para que las obras que están pendientes, que tienen que ver con el dinero del gobierno central, se puedan dar, porque si no, imagínense, van a pasar más años y vamos a seguir siendo la ciudad olvidada, abandonada, ¿no? Que para muchos chimbotanos nos duelen el alma. Bueno, en otras informaciones, produce, o sea, el Ministerio de la Producción le está anunciando que van a sancionar a construcciones ilegales de embarcaciones y secados de peces. ¿Qué pasa? A veces aquí en Chimbote hay una especie, pues, que hacen como astilleros y hacen embarcaciones de madera de manera ilegal, sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de hemos de control. Y también a la vez hay algunas plantas que se dedican al secado de pescado paladina, ¿no? Y lo hacen de manera ilegal, también, sin un control, y más allá, sin un control sanitario. Entonces, produce, está anunciando que van a empezar a sancionar a quienes infligan estas normas. Veamos. Temas referidos al control y supervisión de las actividades pesqueras y acuícolas, así como intervenciones a astilleros y embarcaciones ilegales, fueron abordados durante la reunión que sostuvieron los representantes del sector con el Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Vice Ministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, José Romero Gleni, durante su visita a la ciudad de Chimbote. Todo ello con el propósito de velar por el cumplimiento de la normativa pesquera vigente y contribuir en la erradicación de la pesca ilegal. Ver algunos detalles relacionados a futuros operativos que pretendemos hacer para combatir el tema de la construcción ilegal de embarcaciones y también un tema contaminante que es el secado en pampas de recursos hidrobiológicos. Tanto el tema de la construcción ilegal de embarcaciones en el litoral chimbotano como las futuras acciones fiscalizadoras contra el secado en pampas de recursos hidrobiológicos fueron acordados conjuntamente con la Fiscalía Ambiental y la División Policial de Chimbote. Las operaciones como para que se siga incrementando la capacidad de bodega a nivel nacional porque la capacidad de bodega ya está establecida por un lado y por otro lado esta capacidad de bodega está de la mano con la cantidad de recursos hidrobiológicos estimados por el mar. Las empresas que contaminan el medio ambiente chimbotano también estarían incluidas en el plan emprendido por el Ministerio de la Producción. Nosotros en las fábricas de harina y pescado y en las fábricas con cerveras, con harina residual tenemos inspectores que son de un programa de control y vigilancia que la llevan tres empresas de muy buen prestigio una de ellas es SGS, la segunda Gordoritas y la tercera Intertec en la zona sur y vienen haciendo una labor fiscalizadora bastante profunda. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿no? Todo lo que es control, bienvenido sea, pero con responsabilidad porque a veces hacen normas, leyes, disposiciones de supuesto control pero de pronto cuando van a intervenir viene ya lo ilegal, lo bajo la mesa sabe que toma tanto y queda ahí, espero que sea con transparencia, nada más. Vamos al corte comercial y a regresar y venimos con nuestro invitado Están por acá los chicos del Partido Morado que lidera Julio Guzmán y hay actividades que está realizando vamos a conversar con ellos sobre sus acciones que realicen en los últimos tiempos Regresamos con ellos Comenzamos como muchos, aprender es siempre el primer paso luego entendimos que el siguiente era compartir lo aprendido asumimos el desafío decididos a que nada nos desalentaría y nos cerraron puertas, sí, pero no nos rendimos decidimos ser la universidad de los que no temen madrugar aprendimos que habrá quienes cuestionen nuestros logros pero no hay obstáculo que nos detenga nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos por eso no nos detenemos Somos la Universidad César Vallejo 25 años impulsando tus ganas de salir adelante Examen de ganadores 25 de junio Conocer el otro lado de la noticia nuestro objetivo mantenerlo informado nuestra obligación De lunes a viernes de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche todos pasarán por el día Solo aquí por TV Cosmos Chimbote Invierte, anuncia y gana ¿Quieres mejorar tus ventas y no sabes cómo? No lo pienses más TV Cosmos Chimbote te ofrece la mejor opción Contamos con la mejor y variada programación Nuestra audiencia lo confirma Llegamos a toda la provincia del Santa Somos el mejor canal de la localidad Estamos en señal abierta y por cable ¿Qué esperas? Anuncia ya Nuestra audiencia te permitirá ampliar la cobertura de tu negocio Estamos por señal abierta Canal 50 Y por cable futuro Canal 82 Contáctanos al 32 49 36 O búscanos en Facebook Como TV Cosmos Chimbote No lo pienses más TV Cosmos Chimbote Vive contigo Entrevistas Denuncias Actualidad Tribuna Popular De lunes a viernes a las 8 de la mañana Con Sonia Ramírez Y solo aquí En TV Cosmos Chimbote Vive contigo De lunes a viernes De 10 y 30 a 11 y 30 de la noche Carlos Padilla Nos presenta El Pulpo Político El programa más inicio de la televisión chimbotana Trayendo a sus hogares las entrevistas más candentes Con los temas más picantes Solo aquí En TV Cosmos Chimbote Canal 50 Señal abierta Y canal 82 Cable futuro No solo se trata de competir Se trata de superar barreras Y para estos tenistas Nueve segundas oportunidades Torneo de tenis Neopla en 2017 Categoría libre Copa Nuevo Chimbote En la semana cívica Premios Trofeos y efectivo Vende el 26 de mayo Al 4 de junio Al Huerto Country Club Ingreso libre Auspicia Promueve Estás viendo El T-Bang TV Cosmos Chimbote Vive contigo El T-Bang 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que Guzmán pueda conocerlos más adelante en un eventual gobierno quizá, como parte del plan de trabajo, plan de gobierno. Claro, nosotros como la primera región, y no me siento orgulloso de decir que somos la primera región más corrupta del Perú, es lamentable estar catalogado de esa manera, pero te comento, nosotros tenemos un software en el Partido Morado, que tú incluyes el DNI y salen todos los antecedentes de una persona, hasta el alfiler que le pinchó a la compañera de colegio. Entonces, somos un partido con muchas personas que tienen diversas capacidades, incluso uno de ellos es una persona que es de Chimbote, Santos, un saludo, él es un ingeniero de sistemas que ha elaborado ese sistema. Ahora, los demás software... Pero imagino que eso tiene que ser, digamos, actualizado con datos de cada persona, yo pongo a Mariano Cruz Rosario, de repente me sale solamente a sus actividades propias actuales, pero del colegio quizá no aparece nada. No, claro, bueno, nosotros tenemos el tema de los antecedentes policiales, judiciales, y el antecedente de filtro social, porque es más importante cómo está visto la sociedad, lo hacemos a nivel banco. No sé si has visto el tema, cómo es la metodología que dice el banco. Algo así como maneja el Infocor o... Exacto. Entonces, vamos, preguntamos a la vecina, a la vecina de tienda, le preguntamos, ¿qué tal es la persona que está aquí? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué referencias tiene? O sea, una especie de un primero, digamos, estudio, una investigación de cada persona. Claro, porque las personas que quieren ser candidatos a algo en política, no son muchas, son conocidas, son conocidas. Qué bueno que hay un filtro, ¿no? Sí, y para tener una coordinación o ser candidato, por ejemplo, estos comicios 2018 que se vienen, que nosotros estamos preparándonos para poder postular, son más rigurosos los filtros. Por ejemplo, si tú eres casado, también filtran a tu cónyuge. Sí, es algo, una cosa que se implementa en mi partido. Que muchos quisieran ese filtro, ¿no?, para investigar a personas, ¿no? Bueno, es interesante. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay personas con muchos valores, pero también creemos que hay muchos oportunistas. Mariano, y ahora, por ejemplo, si bien es cierto que el Partido Morado se da más con la participación de jóvenes, jóvenes, los jóvenes ahora, tú consideras, a menos en Chimbote, en Anca, usted ha recorrido por todas las 20 provincias en el tema de la firma de la recolección. ¿Están interesados en lo que pasa en la región o hacer política, o están, digamos, hartos de la corrupción que vivimos? Bueno, en un principio, te comento que el discurso de Julio, la idea de Julio, la ideología de Julio, pega mucho con los jóvenes. De ahí partimos. Pero la realidad es esa, ¿no? No muchos jóvenes están interesados en política. Y ese es el trabajo, poco a poco. Es más, hasta compañeros de colegio, prácticamente dicen, ¿qué es en política? Seguro ya te querrás, ¿qué pretendes? Y te catalogan o te estigmatizan como si fuera algo malo, ¿no? Y es totalmente distinto. Es más, en los mismos colegios y en las universidades deberían haber cursos bien ligados a lo que es la política, porque de esto depende nuestro futuro. Y sin ir muy lejos, la palabra idiota en griego, en un principio, significaba personas que no les interesa la política. La política es importante y la gente debería involucrarse. Involucrarse y casualmente por dejarnos involucrarnos pasa todo lo que sucede, ¿no? Gente que no esté preparada, que tiene intereses personales, ocupa esos puestos que deberían ocupar gente de servicio. Y ahora, por ejemplo, damos una mirada a las redes sociales, los que realmente están ya en una campaña con nombres propios, por ejemplo, son las personas más nefastas que puede haber en la sociedad, ¿no? O sea, se creen salvadores de la ciudad, pero si tú conoces su pasado o su presente, no son nadie, ¿no? Ese es el tema. Y casualmente esas personas, es como decir, cada uno conoce su rubro, ¿no? Saben cómo llegar, cómo convencer, cómo canalizar, y lógicamente, pues, como tienen experiencia, algunos llegan a posiciones... No sé de política barata, ¿no? Politiqueros, más que un tema de política, digamos, con el tema cruista. No, lo que estamos construyendo nosotros es un partido político que se va a quedar en el tiempo. No es un movimiento regional, no es un movimiento social ni provincial. No es un partido como, por ejemplo, mira, si hablamos de partidos políticos nuevos en los últimos tiempos en el Perú, después del APRA, ¿no? Bueno, Fujimori se mantiene una vigencia por sus hijos o lo que fuera, se mantiene, pero después del APRA de Fujimori tenemos a Toledo, su partido ya desapareció. Tenemos a Ollantumala, su partido, si bien es cierto, está vigente, pero ¿cómo queda? Quedó huérfa, ¿no? Claro, después de la dictadura de Fujimori desaparecieron a muchos líderes, ¿no? Y lógicamente, pues, desaparecen los líderes y la gente queda, pues, dispersa, ¿no? Por eso es también parte de lo que Fujimori en su momento hizo en su gobierno cuando entró a las universidades, era muy bueno para acabar con el terrorismo, las ideas, digamos, maoístas, pero también acabó con que los jóvenes que estudiaban en las universidades les interese la política. Arrasó con todo, ¿no? Claro, arrasó con todo y lamentablemente eso estamos pagando ahora en los 2000, por ejemplo, porque la gente, por ejemplo, la universidad que estudia Derecho ya no estudia antes era Derecho y Ciencias Políticas, ahora no, solo es Derecho, nada más, o sea, han perdido, digamos, parte importante, digamos, de la formación o el interés de los jóvenes por hacer política de la buena, ¿no? Con ideas, con propuestas. Y quien entra en política entra el tema del insulto, ya no debaten ideas, debaten insultos, debaten, este, se mete con tu familia, o se mete sencillamente con agravios, pero más no cumplen con ideas y principios, ¿no? En el mismo Congreso se ve. Claro, sí, se ve en el Congreso, ¿no? ¿Qué dices, este, a esto, tú, no? Claro, lo que dices es muy cierto y respecto a eso, nosotros como partido te comento que también tenemos la escuela de formación política. En el partido tenemos un coordinador en cada región, que es el coordinador de gestión de talentos, que en este caso en Ancash es la señorita Keirín Nolasco, quienes ellos canalizan la escuela de formación política. Lo dictan ponentes de México, ponentes de Italia, de España, de Brasil, términos peruanos, Julio Guzmán, y nos dictan cátedras sobre republicanismo, democracia, todo un tema de ciencia política. ¿Por qué? Exacto, todos también son altos grados, no son piscines en el tema. Es por ello que nosotros tenemos una alta formación ahorita política. Y hemos pasado el primer curso, bueno, se puede decir, el primer seminario de ciencia política que ha durado tres meses, y ahora pasamos al segundo ciclo, que ya, y obviamente se implementa cada ciclo más, cada tres meses se implementa un nuevo ciclo. Y es totalmente gratuito, obviamente. Claro, es importante, ¿no? Todo lo que es capacitación, que tenga elementos, herramientas, para poder mejorar nuestro pensamiento que venido sea, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que están empezando, o que quieren hacerse en la política, o que están interesados por el desarrollo de la ciudad, de su provincia, de su región, ¿no? Sí, en realidad es un poco complicado, como decía Mariano, incluir a los jóvenes, aunque el discurso de Julio siempre pega, siempre pega a nosotros, porque nos sentimos identificados, que ya no nos gusta el floro, sino nos gustan las cosas como deben ser. Por eso que nos identifica mucho. Pero también hemos visto en nuestra realidad, aquí en Chimbote, que son pocos los jóvenes que les gusta el tema político. Y muchos de ellos, algunos que he conocido, a través de este trajín político que ya tengo, muchos ven sus intereses personales antes de un ven social, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, los jóvenes que a uno que no les interesa la política? ¿Tú los invitas a ser parte, digamos, del partido? ¿Qué te dicen? A ver, hay jóvenes que hacen política y dicen que son antipolíticos. Por ejemplo, he conocido líderes de las agrupaciones sociales que limpian el mar, que limpian, que hacen las paredes y demás, que dicen, no, nos gusta la política. Los colectivos, ¿no? Los colectivos. No, nos gusta la política, pero están haciendo política. O sea, al hacer un reclamo, al querer hacer un proyecto, es un reclamo, ¿no? Entonces, a veces suena contraproducente, que no quieren hacer política, pero lo están haciendo. Y muchos otros dicen, ah, no, al final es para robar. Pero no entienden, en esencia, qué es la política. Entonces, siempre se les invita, se les invita a charlas, se les invita a algunas reuniones que tenemos, y de diez que van, pues se quedan cuatro o cinco. Claro, por ejemplo, esas iniciativas de limpiar la bahía me parecen interesantes para generar conciencia, pero si fueran autoridades, podrían hacer mucho más, ¿no? Claro, y yo les digo, el costo de no meterse en política es ser gobernado por las peores personas. Entonces, estás tú para meterte en política, estoy yo para meternos en política y nosotros poner el hombro y ser consecuentes con lo que queremos hacer. Pero pasa que también, cuando tú dices, ¿no? Hablar de política, dices, ah, va a robar. Lo que pasa es que esa es la idea que se tiene ahora, ¿no? Si vete a esa política es para robar, para hacer dinero, para robarle, digamos, a tu ciudad, a tu región. Eso es lo que se cree, ¿no? Ese es el ejemplo que tenemos. Es el mal ejemplo que tenemos, ¿no? Lógico, ¿no? Se da a menudo, por ejemplo, ¿no? En Anca solamente desde que empezó el tema de la regionalización, por ejemplo, han habido ya cinco presidentes regionales presos. Claro, todo comenzó con Gilardi, ¿no? Gilardi, a menos de un año de funciones elegidas por voto popular, preso. O sea, claro, luego quedó libre, absurdo, pero quedó preso. Hemos seguido más adelante, hemos tenido... Álvarez. Álvarez, su vicepresidente, que fue Román también, que fue presidente, preso. Igualdo Ríos, Enrique Vargas, Enrique Vargas. Y siguiendo por ella, por eso no más, ¿no? Ahora, esperemos que el señor Gamarra también no vaya por esas sombras, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sería tan lamentable para la región, ¿no? Sí, porque ya son 20 años de ingobernabilidad. O sea, imagínate, 20 años que no se ha hecho ninguna obra de envergadura, no se ha hecho nada trascendental por la región, y simplemente son cosas que... asfaltados, que siempre hay, ¿no? Entonces necesitamos ya poner, creo, conciencia ante todos los ciudadanos, involucrarnos en política y hacer las cosas bien. Y, Mariano, también están, aparte, ustedes anunciando la llegada de Julio Guzmán, que es para la quincena de este mes ya de junio, que va a estar en Chimbote y también en Huaraz, me parece. Sí, está viniendo porque hay una ponencia internacional que va a ser en Huaraz y lo han invitado. Lo han invitado a Julio para ser ponente en el Seminario Internacional de Política y Gobierno por el Instituto para el Desarrollo de Capacidades. Entonces, dentro de esas ponencias vienen profesionales internacionales. Todo está acreditado porque tiene créditos ese seminario por la UNASAN, de la Universidad António de Mayolo, ¿no? Vienen ponentes de Italia, vienen ponentes de Brasil, de España, de Ecuador, México, y, lógicamente, que representa a Perú de Julio Guzmán, ¿no? Entonces, aprovechando su venida acá, vamos a, de alguna manera, a fortalecer nuestros comités provinciales en las 20 provincias de la región Ancash, ¿no? Si vamos a una pausa, permítame, Mariano, y vamos a, que nos cuentes un poco sobre ese evento que va a ser parte de Julio Guzmán también, y lo que va a hacer en Chimbote la próxima semana que llega por acá. Pausa, regresamos, esto es el Diván. No se muevan. Comenzamos como muchos, aprender es siempre el primer paso. Luego entendimos que el siguiente era compartir lo aprendido. Asumimos el desafío decididos a que nada nos desalentaría. Y nos cerraron puertas, sí, pero no nos rendimos. Decidimos ser la universidad de los que no temen madrugar. Aprendimos que habrá quienes cuestionen nuestros logros, pero no hay obstáculo que nos detenga. Nos reconforta saber que nuestro sueño es hoy el de muchos, por eso no nos detenemos. Somos la Universidad César Vallejo. Veinticinco años, impulsando tus ganas de salir adelante. Examen de ganadores, veinticinco de junio. Invierte, anuncia y gana. ¿Quieres mejorar tus ventas y no sabes cómo? No lo pienses más. TV Cosmos Chimbote te ofrece la mejor opción. Contamos con la mejor y variada programación. Nuestra audiencia lo confirma. Llegamos a toda la provincia de Santa. Somos el mejor canal de la localidad. Estamos en señal abierta y por cable. ¿Qué esperas? Anuncia ya. Nuestra audiencia te permitirá ampliar la cobertura de tu negocio. Estamos por señal abierta. Canal cincuenta y por cable futuro, canal ochenta y dos. Contáctanos al treinta y dos cuarenta y nueve treinta y seis. O búscanos en Facebook como TV Cosmos Chimbote. No lo pienses más. TV Cosmos Chimbote, vive contigo. Entrevistas, denuncias, actualidad, tribuna popular. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Con Sonia Ramírez. Y solo aquí, en TV Cosmos Chimbote. Vive contigo. Estás viendo... El T-Bang. TV Cosmos Chimbote. Vive contigo. Estamos de regreso, como dice el intro. Y ya estamos aquí, ¿no? Así se nos teca a ti. Y estamos aquí. Bueno, este... Estamos conversando con los jóvenes del Partido Morado, que lidera Julio Guzmán a nivel nacional. Ellos son Arturo Rosas y Mariano Cruz Rosas. Bueno, jóvenes, porque estamos a menos chibolones, ¿no? Estamos tan tíos. Bueno, entonces me hablabas del evento que va a ser parte de Julio Guzmán, que va a ser en Huaraz. ¿En la próxima semana? ¿Cuándo va a ser esto, Arturo? Bueno, el seminario es el 15 y 16 de julio. ¿De julio? Julio. Ok. Antes de Fiestas Patrias. Ah, qué bueno. Sí, el Instituto del Desarrollo de las Capacidades es un instituto... Ese es el frayer, ¿no? Sí, el Instituto del Desarrollo de las Capacidades es el que está organizando conjuntamente con la Universidad Nacional Santiago Andunos de Mayolo, están organizando este seminario internacional de política y gobierno. Ajá. Estamos... A ver, tú tienes en la mano, mientras que, por favor, en la parte de arriba es un exponente mexicano. Es de Italia. Ah, italiano, perdón. ¿Italiano? Sí, Manuel Anselni. Él es un PhD de, obviamente, la Universidad de Perugia, Italia, y va a dictar el tema de nuevas perspectivas de republicanismo. ¿Y luego viene un brasileño también? Sí, el doctor Hugo Santander, también PhD, quien va a dictar el tema de relaciones entre los poderes legislativos y ejecutivo, y la inestabilidad de los presidencialismos. Ajá. Él viene de la Universidad Federal de Colas, Brasil. De ahí viene, este, de Ecuador, César Ulloa, el doctor César Ulloa, quien va a dictar Populismo y Democracia en América Latina. Ah, interesante. Viene de la Universidad de las Américas, de Ecuador. Viene José Gabriel Ruiz González, el doctor José Gabriel, de la Universidad de Murcia, España. ¡Oh, hombre! Viene a dictar la organización de las campañas electorales, la perspectiva y estrategia. Viene también de México el doctor Francisco Rodríguez Escobedo, de la Universidad Autónoma de Puebla, México, dictando enfoque secuencial de las políticas públicas, diseño, implementación y evaluación. Y finalmente... Y finalmente, representando a Perú, el doctor Julio Guzmán, quien es este, el promotor nacional del Partido Morado, ¿no? Dictando la conferencia de una nueva política para el Perú del siglo XXI. Bueno, interesante, ¿no? El panel que viene para este evento internacional, de verdad, porque son extranjeros, y bueno, es bueno, es imperdible este evento. Sí, y por primera vez, en Guaraz, no estoy seguro si en Chimbote o en Ancash, en Ancash. ¿Y por qué no en Chimbote y en Guaraz? Porque lo que estamos agarrando es la capital de la región, y la capital de la región es Guaraz, y obviamente es la provincia que tiene mayor acceso. Porque no solo van a participar la gente de Guaraz, viene gente también a nivel nacional. Ya confirmó Puno, Cusco... Pero más fácil ir a Chimbote, además Chimbote tiene más población que Guaraz. Lo que pasa es que el problema es el aeropuerto. Chimbote no tiene aeropuerto. En cambio, Guaraz sí. ¿En Anta? Claro, en Anta, que está a 20 minutos de donde se va a ir a la conferencia. Entonces, el acceso es importante. Entonces, un llamado a las autoridades. Pero un aeropuerto, nada más no vienen esos eventos internacionales. Exactamente. Entonces, por el tema del aeropuerto hay que invocar a las autoridades que Chimbote necesita un aeropuerto. Para poder tener este tipo de eventos académicos que nos ayudan a nutrir a nosotros en conocimientos. Entonces, por referencias, va a ser el primer evento académico que tiene más o menos 6 PD, todos organizados y todos conjuntamente ahí. Y bueno, ¿y el costo? Sí, bueno, hasta el 15 de junio, hasta el 15 de este mes, va a costar 200 soles y después ya están 250. Ojo que la capacidad límite son de 200 y ya se lanzó la semana pasada, bueno, no, este miércoles se ha lanzado y ya están con 20 inscritos. O sea, la capacidad está fuerte, ¿no? Entonces, hay que aprovechar. Ya se va a lanzar por las redes sociales, tanto del Partido Morado como del UNASAM, el Colegio Economistas. Son dos días del evento, ¿no? 15 y 16. Ok, ahora, ¿en Chimbote inscripciones, una dirección, un teléfono a los interesados? Como te digo, todo está mediante correo, está el número de cuenta. Hay un número de cuenta. No, pero inicialmente hay una información a través de Facebook de repente. Sí, en Facebook, en la página de la UNASAM, en la página de... De la Universidad de Huaraz. De Huaraz, de la Universidad Nacional de Unión de Mayolo. Por ejemplo, en el Colegio Economistas y en nuestras páginas partidarias, ya están oficiales, ya están lanzados los flyers. Ahí se encuentra el número de cuenta y con quién comunicarse. Y después del 15, por ejemplo, ¿cuál es el costo real que van a tener? 250. 50 suelen más. Claro, en realidad, para un evento de tan grande magnitud, hemos tratado de hacer los costos más bajos. Hemos tenido que gestionar vuelos y pasajes para que pueda hacer este precio, ¿no? Porque más o menos un PhD por cátedra cobra en dólares, miles de dólares. Sí, sí, imaginamos el nivel de cada expositor, ¿no? Sí, entonces lo que estamos haciendo es a través de estas entidades públicas y otras privadas, como el Colegio Economistas, que nos están ayudando a poder tener ese tipo de representantes. Entonces, de acceso rápido, de pronto pueden entrar al Facebook de los morados en Chimbote. ¿Cómo se llama? ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo ubican? Es Partido Morado, Provincia del Santa. Partido Morado, Provincia del Santa. Ahí pueden entrar y está también el flyer, la información del evento, a los interesados. Exactamente. Bueno, muy interesante. Espero que le vaya bien en este evento y también en esta aventura de vida, que es hacer política y que sea de la buena. Es un poco complicado, bueno, a mi corta edad, tener tanta responsabilidad, pero creo que con convicción y con ganas de querer cambiar las cosas se pueden lograr los objetivos. Gracias, Arturo, por estar en el programa. Gracias, Arturo. Nuevamente, estamos por aquí. Mariano, gracias también por estar aquí en el programa otra vez. Gracias, Arturo. Y invitar a todos los jóvenes, a todas las personas interesadas que quieran hacer política decente, pueden visitarnos en la página, pueden visitarnos en el local partidario, que estamos en la tercera cuadra de Pardo, todos los viernes, a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias. Bien, también llegamos a la parte final de esta edición. Gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. Mañana viernes, ya, ya, por fin, ¿no? Viernes, fin tan rápido, pasan los días. Fin de semana. ¡Qué, ¿no? ¡Qué emoción, ¿no? No caería mal mañana un par de cervezas heladitas. Nos vemos hasta mañana. ¡Chao! 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 ¡Chao!